¿Has estado con mujeres? ¿Sabes hacer el amor? Sí, sé. En algún momento pensé en la película de Abel de Diego Luna, que es lo contrario, ¿no? En esa es un niño que se crea adulto, pero aquí es al revés. Y entonces es el enfrentamiento de este personaje con los prejuicios de la gente, que al él tener este comportamiento inocente, pues lo denigran un poco y le cierran la puerta a las oportunidades. Y él, conforme va a ir conociendo distintos personajes, entre ellos una niña de 11 años, de los obreros o hasta el mundo de la fiesta nocturna y de la prostitución, él se va a ir descubriendo él mismo y va a ir creciendo y se va a ir volviendo autónomo. La capacidad de yo de ver más allá de las apariencias de todas las personas. Por supuesto, yo es un ser que desea ser amado, pero lo más importante es que desea amar. Yo tiene la capacidad de amor dentro de él. Creo que es lo que yo rescataría más de la película, es lo que más quisiera que la gente rescate de ella. Que no importa tu condición física, no importa tu condición económica, no importa las enemil cosas que te podrías imaginar que la otra persona es viéndola, sino lo que es con otras personas. Y yo creo que eso es aprenderte a amar a ti mismo y eso lleva a aprender a amar a los demás. A veces me preguntan si mi actor es profesional. No es profesional en el sentido en que no estudió cine y no vive de esto. Pero sí es profesional en el sentido de que lo hizo muy bien, llegó a tiempo y se le pagó por su trabajo. Entonces terminó siendo un profesional, digamos. Creo que ha sido una experiencia muy rara. En verdad algo que no me esperaba, especialmente hace un año que ni siquiera estaba integrado al proyecto. Entrar y actuar y terminar en Morelia siendo entrevistado. Creo que ha sido una experiencia bastante larga, pero es muy fructificante la verdad. Me agrada estar aquí. Significa un reconocimiento al trabajo de tres años que duró la película. A todo el sudor que le echamos. Es un premio también a esos momentos de duda, de inseguridad frente a su propio trabajo. Es una oportunidad para seguir haciendo cine. Es una plataforma para que la gente se entere de la película y para llegar a que la vea más gente. Para poderla compartir. Yo creo que le puede gustar a cualquier espectador que la vea. Gracias. 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 Gracias.